Es indudable el poder que le ha otorgado el gobierno federal al ejército mexicano. En lo que va de la administración, el presidente ha asignado a las fuerzas armadas al menos 27 tareas que antes eran de responsabilidad civil, como el Tren Maya. Arranca esta gran y emblemática obra, el Tren Maya. En diciembre del 2020, el gobierno anunció que el ejército administraría tres tramos del Tren Maya para pagar la pensión de los militares. Por instrucciones del señor presidente, se trabaja en la integración de un grupo operador que recibirá para su administración y operación los tramos 1, 6 y 7 del Tren Maya y los activos aeroportuarios de Palenque, Chetumal y el futuro aeropuerto de Tulum. El director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, fue más allá al revelar que todos los tramos del Tren Maya y las ganancias obtenidas del traslado de pasajeros y mercancías serán para la Sedena. El Tren Maya contará con 19 estaciones y recorrerá 1,500 kilómetros en cinco estados del sureste, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Los recursos que se obtengan no irán a la Secretaría de Hacienda para formar parte del presupuesto de egresos. Todas las ganancias se otorgarán directamente al ejército. Hasta el momento se desconoce cómo se van a transparentar los recursos y quién auditaría su entrada y salida. ¿Cuánto serán las ganancias anuales y por cuánto tiempo la Sedena lo recibiría? Total opacidad. Lo que estamos viendo es que se está dotando presupuestalmente y administrativamente y con tareas a las Fuerzas Armadas, lo cual por lo demás es inconstitucional e ilegal. El Tren Maya se suma a otras asignaciones hechas a los militares que construyen y administran proyectos públicos como el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería Dos Bocas y las sucursales del Banco del Bienestar. No obstante, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, aseveró que los ingenieros civiles son quienes deben realizar las obras y no los militares. Y agregó que a lo mejor lo corren por eso, porque ahora está de moda los ingenieros militares. La secretaría borró el video con la queja de Arganis. Y el artículo 129 está ahí. El ejército, cualquier tarea que hace el ejército fuera de las propias militares es inconstitucional. Se está violando la constitución. La Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad denunció que el ejército está manejando una gran cantidad de recursos de forma opaca. Tuvieron un incremento de 1.048% en sus recursos. Pasaron de 2.505 millones de pesos a 26.252 millones de pesos. Y hoy tienen 31.980 millones. Una gran cantidad de recursos que podrán ser usados de manera discrecional por la Secretaría de la Defensa Nacional. Las facultades otorgadas al ejército lo convierten en un agente económico y político poderoso. Pero ¿hacia dónde vamos? Hacia un empoderamiento cada vez mayor de las Fuerzas Armadas. Una vez que tienen el poder, quitárselas es un proceso reconstituyente. Y eso es una cosa muy complicada y nos estamos metiendo en un callejón sin salida. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, el Tren Maya ya tiene un costo total de 321.385 millones de pesos. 17.500 millones más de lo originalmente previsto. Aunque el gobierno federal aseguró que el Tren Maya no sería privatizado, ya hay un propietario, el ejército mexicano. Leonardo Ferreira. Mega Noticias.